Hola mi gente, este es un video más de lo que hemos hecho, de todos los trabajos que hemos hecho, espero que les guste, sigan apoyando, denle like a este video y gracias, gracias de corazón, gracias por todo su apoyo. Suave, suave, tienes que amarrar un chismazo, Rafaelito, si tienes que amarrar un poco más. ¿Ya? Amarrate, cuidado atrás, siempre, mírate atrás siempre, bájala, 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 ahora amarrate un chismazo. ¿Más? Si, amarrate un chismazo. Que no me suelte ahí. Amarrate un chismazo. Ahora, levántala y mírate atrás siempre. Sube un pie, sube el otro. Ahí va. Cuando soy yo, ¿verdad? Pasito, pasito. Santo, vas a tener que amarrarte un poco más. Yo voy a la altura. Aquí, Rafaelito, tienes que bajarte todo. Amarrate un poco más. Ahora. Amarrate un poco más. Yo voy a mi altura. Deja el titico de él. We're teaching how to carry it. That's right, like a baby, ¿verdad? Yeah. ¿Ahí? Sí. Cuando yo te aviso, Santo, marate un chismazo, porque va a quedar corto después. Yo estoy bien, padre. Ok, está bien, entonces. ¿Me paro? Yo no puedo más. Sí, ahí, dale para arriba. Cuidado si te balanceas. Mira, yo estoy bien, ¿verdad? Ok. Pasito, pasito. Pasito. No te balancees. No te balancees. No te balancees. Dale para allá. Déjala caer ahí. Bájala de frente tuya ahí. Déjala caer. Ok. Ahí está bien. ¿Es flojo aquí? No. Súbala un poquito más. Súbala un poquito más. Dale. Ahí. Dale ahí. Hasta que suba, Santo, bien. Yo la aviso. Párala ahí. Déjala ahí. Súbala ahí. Ok. Dame de aquel lado. Espérate. No le den. Dame. Espérate. 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 Eso está bien. Eso está bien. No. Espérate el tuyo. No. Ahí está. Mira. Levanta ese más. Está muy agachado. Sí, ajá. Ah, levanta el suficiente para que tú puedas salir por aquí. Quiero ver. Que tú puedas suficiente. Un poquito más. Un poquito más. Mírame. Agarra otro poquito. Tiene que... Está ahí. No. Con ese. Fuimos. No lo balanceé la nevera, por favor. Derechito. Derechito. Viene de aquí un lado. No la balanceé. No me quedo, mío. No la balanceé la nevera, ¿ok? No la balanceé. Suavecito. Suavecito. No tiene que... No la balanceé. No la balanceé. Dele, Santos. Pasito. No la balanceé. Está bien. Yo lo tengo aquí, Santos. No puedo correr. Dele, dele. Dele ahí. Dele aquí. Dele derechito para acá ahora. Si quiere, bájala. Ahí está cansado. ¿Quién está cansado? Sí, está muy alto. Bájala, bájala ahí. Bájala ahí. Ok, I'm going to move this a little bit, ¿ok? Bájala. So, when they come, come this way. ¿Dónde está? Para acá. Así mismo, Mito, como ustedes vienen. Díganme. El pecho, pon a la boca. El pecho, la mirada. Y agáse un poquito. Y jale un chín, chín. Jala un chín de strap. Templado, ahí es la altura. Jala un poquito de strap. Ahí. Sí. Ya. Mito, vamos. Cuidado con la silla. Cuidado con la silla. Suave. No la mece, la nevera. Manténla en el aire. Está bien ahí, creo. Ok. Aquí van a doblar. Mira, mira el espacio que tú tienes aquí. All right. Yeah, I got it. Mira el espacio que ustedes tienen ahí. Ok. Bájala ahí. Bájala ahí. Enderecense. Santo, si quieres la puedes rodar para adelante un chín. Para que se enderecen. Enseñenle como que ahí cuando quede la parte de la puerta, como que quede la parte de la puerta, yo me... Mira, santo, yo creo que yo voy a tener que hacer esta parte aquí. Ok. Porque esta nevera tiene que subir a ese cosito blanco. Tienes que pasarla por encima. ¿Lo suma? Sí. Sí, pero tiene que enderezar ese primero. Miren. Miren. Enderecense. Cuando usted esté a la parte de la puerta, no camine en ningún lado. Solo déjeme que yo me enderece. Porque si no, vamos a balancear menos. Solo la paro y dejo que te interese. Sí. ¿La subió más ahora? Sí, pero tiene que enderezar ese primero. No te metas para entender. Mira. Sí. Me avisa. Vamos, yo estoy bien. No la balanceé, por favor. Enderezate. Métase un poquito y yo me enderezo. Dale, enderezate. Ahí, ahí. Ahí. Dale. No la balanceé, ok? Ahí, ahí, derechito. Mira el lado tuyo, tú vienes bien. Terminado. Tú vienes bien. Espacito. Espacito. You good. You good. Ahí viene. Espacito, Santo, ok? Espacito. You good. Ok. Ahí viene. No, pírense a su derecha. Eso. Ahí. Ahí. Derechito. Escopeta. ¿Se va a quedar ahí mismito? ¿Aquí? Sí. Ahí mismito, déjala ahí. Cuidado adelante de ustedes. ¿De dónde? Ok, está bien. Ahora. Aquí conectado. Esta nevera fue traída aquí. Como muchachos. Fue un trabajo fuerte, pero ellos lo hicieron bien. Gracias. Si les gustó el video, por favor, compártanlo y denle like. Gracias.